Damas y caballeros, señoras y señores, están a punto de escuchar Otro talento que va a matar la liga Si me creen me lea, si me con la correa, vas a traer la vea Si me viene y no crea, sabe lo de la azotea, yo soy el que la setea No va a la noche a esto oscuro y yo no hace locura Dale romperle toque, yo voy a hacer que rompe cintura, si perdes la postura Vamos, provoquenme, te quiero hacer travesura Neb y Rajobos en sesión Oye! Yo. Uno, dos, tres. ¡Criando! No van a ir. 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 Dame atrás, no me traba. Papi, dame atrás Dame atrás, dame atrás, papi, dame atrás Oye, yo Dame atrás, dame atrás, papi, dame atrás